¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? A este infierno jamás lo pedimos Yo lo soy así, tú lo eres así Y ahora vivimos atrapados en una obsesión No puedo expresar ni entender ¿Qué es lo que siento? Maldita tentación, veneno del destino Que ahoga el corazón, que nubla el alazón Con sus puntos de giro Maldita tentación, veneno del destino Que ahoga el corazón, que nubla el alazón Perdóname, no sabía dónde ir No, ¿cómo se te ocurre? No, yo estoy feliz porque ustedes ustedes estén aquí Estoy preocupada por ti, por Fernando Viviana, ustedes son mi esperanza de que las parejas sí funcionan Funcionan ¿Bueno? Hola, Camila, ¿podemos hablar? Sí, claro Necesito que nos encontremos urgentemente ¿Qué pasó? Camila, esto es algo muy delicado Llegas a hablar de esto con alguien y no sabemos qué es lo que pueda pasar ¿Está claro? Sí, pero ¿quién es la persona de Ciclón que chantajeó? Andrés Arango Andrés Arango Ustedes dos se podrán separar como pareja Pero van a seguir siendo los padres de Matilde durante toda la vida Y para esa relación también necesitan recuperar la confianza Ahora, mi pregunta para usted, Viviana, es la siguiente ¿Qué cree que necesitaría de Fernando para volver a confiar en él? Mira, yo no sé qué esté pasando en tu vida privada porque no es de mi incumbencia Pero, ¿y el arma? Saúl, lo del arma fue un error, un error Espero que puedas disculparme, tuve curiosidad, eso es todo, no pasó nada Mira, no sé si lo has notado Pero últimamente han estado pasando cosas muy extrañas a tu alrededor Yo sé quién eres Yo no tengo dudas de tu integridad, pero... Pero tengo que confesarte que estoy empezando a asociar los problemas de Ciclón con ti ¡Gracias! 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 ¿Y Matilde? ¿Bien? ¿Y el bebé? ¿Tú estás bien? Lo mejor que puedo es tardar las circunstancias, ¿no? ¿Estás segura que quieres hacer esto? Completamente Esto puede ser muy doloroso para ti Y para mí, lo desea Ya lo sé ¿Entonces? Entonces nada Asumo las consecuencias Hola, hermosa ¿A qué hora llegaste? Hace un momento Oye, esas escaleras me van a matar, ¿eh? ¿Y eso? ¿Por qué tan temprano? Pues quería hablar contigo Pero... Lo que pasa es que yo ahorita no puedo Estoy ocupada organizando las cosas de Claudia ¿Cómo? ¿Y la nana? Ángel ¿Tú vives en esta casa o es mi imaginación? Pues que no puede ser que no sepas a qué hora se va la nana Ah, pues te puedo ayudar, ¿no? No, no, gracias Yo puedo sola No, déjame ayudarte A ver, nunca me has dicho cómo preparar una de estas A ver ¿Sabes qué? Que hay que ponerle No, no es necesario Ay Te puedo sola Bueno, entonces déjame por lo menos Acompañarte y platicamos ¿Te parece? Bueno, está bien Mientras no se despierte Claudia ¿Y qué? ¿Ahora de qué me quieres hablar? Pues... De lo mucho que te amo De nuestro matrimonio De que eres la mujer más hermosa del mundo De lo que queda de nuestro matrimonio Querrás decir De lo que quiero rescatar de nuestro matrimonio, Karina ¿Esperas a alguien? No ¿Tú? No, tampoco Seguro es Fernando No creo ¿Sí? ¿El señor Ángel Mistral? Sí, soy yo Buenas noches, señor Mistral Buenas noches Somos de la policía judicial Yo soy el agente Joaquín Salcedo Hay una orden de presentación en su contra ¿Una qué, perdón? Una orden de presentación Tiene que rendir declaración ante el ministerio público Tiene que acompañarnos de inmediato Ábranos ¿Qué pasa? Viviana Ni tú ni yo sabemos qué es lo que va a pasar hoy Solamente Necesito que quede algo muy claro entre nosotros Pase lo que pase Lo que pasó con esta mujer Fue Una Estúpida Estúpida debilidad mía No fue una insatisfacción entre Nosotros Ni en nuestro matrimonio Es importante que lo sepas Lo que pasó, pasó Y pasó una sola vez No fue una relación Paralela A nuestro amor Yo sé que esto no mitiga Tu dolor Ni la rabia Que sientes hacia mí Pero tal vez te Te ayude Tal vez Verte sufrir Es algo que No me perdono Lo último que Quiero que sepas Es que Desde ese día Esta mujer Que vas a conocer Se ha dedicado A destruir mi vida Y tal vez Esta noche Quiera terminar Su tarea ¿Cómo dices Que se llama? Estela Estela Fíjate que yo creo que Se me bajó el azúcar Porque me mareé Como un poquito ¿Ya se siente mejor? Sí, sí, oficial Gracias Disculpe Ahora sí dígame Pero A ver ¿Está usted seguro? Es que Tiene que haber Una equivocación Usted es Ángel Mistral Pinzón ¿Verdad? Sí, sí Es correcto Pues entonces Si es con usted A ver ¿Me podría permitir El documento? Por favor Pero ¿Por qué? Pues en realidad Yo no tengo Esa información Por lo que alcancé A escuchar Se trata de una Investigación Por un homicidio ¿Qué? ¿Cómo que Un homicidio? Es todo lo que sé No les puedo decir más Ángel Por favor Explícame ¿De qué está hablando Este señor? Perdón Pero me tengo Que llevar a su esposo ¿Ves? Yo sabía Que estabas metido En algo malo ¿Ya ves? ¿Qué? ¿Ya veo qué, Karina? O sea ¿Tú crees que yo De verdad Pude haber matado a alguien? No ¿Entonces? Claro que no ¿Pero para qué Sacaste el arma Del abuelo de la casa? Este Podemos irnos Cuando usted quiera ¿Quién es? Bienvenidos ¿Tiene reservación? No Pero hay una persona ¿Usted es el señor Fernando Bonilla? Sí Sí, claro Sí Ya los están esperando Por favor Soy Ana Claro, claro Con permiso ¿Usted? Hola Yo soy Victoria ¿No me habías dicho Que era crisis? Hola, Fernando Me da mucho gusto verte Sí, sí, también Pero siéntense, por favor Sí Perdón, es que Fernando no me había contado Que tú trabajabas en Es decir, que tú Bueno, no esperabas Encontrarme como una estrella De televisión ¿Me entiendes? Sí Sí me queda muy claro Pero bueno Tomen asiento, por favor Pónganse cómodos Fernando Sí ¿Quieren algo de tomar? Eh, agua Está bien ¿Cómo? ¿Quieres un vino? No Lástima ¿Para ti, Fernando? Agua, agua Está bien Gracias ¿Cómo crees Que Claudio Llegamos a estar bien Contigo en la cárcel? Karina Por favor No es posible Que hasta en estos momentos Te quieras aventar Uno de tus No Escúchame Respira Tranquilízate ¿Ok? Yo voy a ir con los señores A la delegación A rendir una declaración Y se va a aclarar Absolutamente todo Y después voy a regresar Mientras Tiene que haber alguien fuerte aquí Que se encargue de Claudio Que estés bien Y todo ¿Ok? ¿Me lo prometes? Sí Perfecto Pero cuando regreses Me vas a contar toda la verdad Porque yo Ni loca Voy a poner un pie en la cárcel La verdad ¿De qué me estás diciendo? Carrillo No es necesario Vamos Gracias ¿Y tu bebé? ¿Mi bebé? Bien Bien, muy bien Qué bueno Me dijo Fernanda Que tú querías conocerme Bueno, cuando me dijo Yo acepté inmediatamente ¿Ah, sí? ¿Y te dijo Para qué quería conocerte? No No, pero me dijo Que necesitabas verme Y me pareció muy entendible ¿Ah, sí? ¿Y por qué te pareció tan entendible? Porque soy mujer Yo en tu lugar Hubiera querido lo mismo Fernando ya te dijo Que lo nuestro se acabó Pero me imagino Que quieres escucharlo de mí Así es que para eso Vine, Viviana Para decirte Que no te preocupes por mí Lo que hubo Entre tu esposo y yo Ya no existe Que no te preocupes por mí ¿Sí? Dígale que pase Perdóname que llegue así, Andrés ¿Te interrumpo? No, no te preocupes Es que te estuve buscando En tu oficina Y el celular me entraba a buzón Me urgí a encontrarte ¿Qué pasó? Es Ángel Está en el Ministerio Público Llegó a la policía por él Con una orden de presentación Para que declare ¿Para que declare? ¿Por qué? Lo están acusando de homicidio No, hombre Es una tontería ¿Ángel Mistral? ¿De homicidio? Pues sí, pero está en el Ministerio Público Necesita un abogado Y yo voy para allá No quería ir sola No, no vas a ir sola Por supuesto que no Para eso estoy contigo Créeme que yo nunca Quise quitarte tu lugar, Viviana Es más Fuerza es que Me daba bastante flojera Que Fernando se la pasara Diciéndome cuánto te ama ¿Y no del chantaje? Eso no fue un chantaje, Fernando Si te refieres a lo del departamento Y a los 180 mil pesos Eso no fue un chantaje No es justo que hayas dicho eso, Fernando Tú sí te acuerdas bien ¿No? De lo que yo te dije Sí, del... Te dije que si no me ayudabas Yo seguramente iba enloquecer Y te ibas a pagar las consecuencias Sí, eso Y sí, bueno Entiendo que eso puede sonar espantoso Pero... Yo te juro que aunque no me hubieras ayudado Con el departamento y el dinero Yo... Yo nunca te habría hecho daño Estoy infinitamente agradecida Por lo que hiciste por mí Eres una de las personas Más bondadosas que conocí, Fernando Viviana Ya sé que yo no debí De haberme cruzado en sus vidas Y por eso acepté este encuentro Para... Para pedirles perdón A los dos así Mirándolos a los ojos Yo también tengo algo que decirte Señor, yo sé que si voy a rendir una declaración Tengo derecho a que me asista a mi abogado Si no quiere contestar Conteste Para usted es peor Mire, con todo el respeto que usted me merece También tengo derecho a declarar en frente de un juez Lo de usted Pues nos salió abogado el asesino este Perdón Se equivoca, yo no soy ningún asesino Vamos a ver cómo anda de paciencia, señor Mistral Porque su expediente se va a perder Y no lo veo saliendo de aquí pronto ¿Cómo la ve? ¿Qué pasa? Nada, señor juez Aquí el acusado que se niega a colaborar con la justicia Eso no es cierto Y usted lo sabe Aquí su secretario decidió adelantar la declaración Mientras usted no estaba Y hasta donde yo tengo entendido Si alguien me va a interrogar aquí es usted Noel En eso tiene toda la razón Pues uno lo hace por ahorrar tiempo, señor juez Y cuidado, ¿eh? Que este hombre es peligroso Mire, aquí nadie es peligroso hasta que se le demuestre lo contrario, señor Castro Y el señor tiene toda la razón de estar molesto Yo a ti no tengo nada que perdonarte Quien me prometió fidelidad para toda la vida fue mi esposo Sí, tienes toda la razón, mi amor Yo creo que ya es suficiente Gracias Ok, ¿me permites? ¿Me permites? Hay algo que quiero saber ¿Por qué entre tantos hombres, solteros, divorciados, viudos, separados, no sé ¿Por qué tuviste que elegir un hombre casado? En realidad yo en ese momento no pensé nada Lo vi, me gustó Pero ya después supe que era casado ¿Y no te importó? ¿No te importó que tu nueva conquista tuviera familia? Viviana, yo nunca pensé nada serio con tu marido Claro Ay, claro Claro, si viniendo del mundo de las telenovelas y la farándula Pues no, lastimar a la gente no puede ser nada en serio ¿Te das cuenta con quién te metiste? Con una mujer que ni siquiera te toma en serio Por eso estamos viviendo un infierno No es necesario, mamá No, sí es necesario Para ella, mira, que estemos hablando aquí los tres es como ¿Qué es para ti, eh? ¿Qué crees que es esto? ¿Crees que es una de tus telenovelas, de esas que protagonizas o qué? Porque para mí esto es mi vida Era mi vida Hasta que a mi marido se le ocurrió arriesgarlo todo Para convertirse en un trofeo más para ti ¿No? Así que Yo espero que se hayan divertido mucho y que haya valido mucho la pena Porque a mí y a mis hijos nos destrozaron Un atropello Verdaderamente, esto está fuera de orden Porque mi cliente debería de estar declarando en presencia de su abogado No así Creo que mínimo me merezco una disculpa, ¿no? Después de todo el tiempo que yo pide Camila ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Sí, sí, eh, nada Es una equivocación ¿Cómo, cómo equivocación, Pequete? El, el juez es Mi abogada, la señora Camila Valero Mucho gusto, acompáñenme al despacho para ponerla al tanto Claro Y usted, por favor, firme el acta de auto de libertad Y se puede ir a su casa, señor Mistal Y discúlpenos nuevamente Sí, por favor Me dijiste que se llamaba Estela, no Victoria Es un hombre artista ¿Por qué no me dijiste que era ella? ¿Te refieres que al hecho de que es una actriz? Sí, a eso me refiero ¿Qué no te pareció importante? Es que nunca pensé en eso ¿Nunca pensaste en que salías con una actriz de televisión? No, lo que me refiero es que Pues no salí con ella porque fue una actriz famosa de televisión ¿Y por qué saliste con ella? Para eso no tengo una razón que no suene a estupidez Lo siento No me hagas sentir peor de lo que me siento, te lo juro Es muy guapa ¿Eso te llamó la atención? Sí, creo que sí Me dijiste que solamente había sido una vez Y después de hablar con ella me doy cuenta que eso no es cierto Sí ¿Y cómo le hacían para salir? Que no la reconocieran, ¿eh? No, no salíamos En realidad no salíamos Claro Claro, se veían a solas Yo diría que sí De nada Sirvió que hablaras con ella, ¿verdad? ¿Pero? No sé Viviana Vuelve a la casa Yo voy a buscar un hotel No soporto la idea Que Matilde y tú estén fuera Por favor Sí Está bien Gracias Viviana Viviana ¿Tú crees que ahora que sabes la verdad ¿Hay alguna posibilidad de que arreglemos las cosas? Nos vemos en la terapia ¿Cómo? Mire, si no hay cadáver no hay muerto Y si no hay muerto no hay delito ¿Y no habría sido mejor encontrar el cadáver primero Antes de hacer este despliegue? Claro que sí Pero el arma que se nos envió sí fue disparada recientemente Y tenía las huellas de su cliente Aunque el supuesto cadáver del que se ni se informó No ha sido encontrado ¿Y en qué condición queda, Ángel? Tiene que estar disponible para cualquier indagatoria Pero se puede ir ¿Tiene usted idea quién hizo llegar el anónimo? No, no sé No tengo ni la menor idea ¿El arma es tuya? No De mi abuelo Pero no sé quién lo sacó Claro ¿Fernando sabe algo? No No tiene por qué saberlo ¿Todo bien? Todo está solucionado Entonces nos podemos ir Parece que por ahora no eres ya que el destripador Permiso Asesino no Pero mentiroso sí No, no, no Ni me digas nada Porque todos ellos te creerán el cuento De que te robaron la pistola Pero yo sé perfectamente Que la sacaste la noche Que te desapareciste con Fernando Supuestamente para venderla A mí no me engañas Ángel Es que todo ha sido un gran malentendido, Karina No creo que sea para... Sí, claro Porque para ustedes Este es un santo Y aquí la loca soy yo La histérica soy yo La que inventa amante soy yo Y también la que tiene que cuidar al niño soy yo Ángel, yo creo que... Sí, mejor nos vamos Bueno Sí, Camila Ay, perdóname que te llame a esta hora No, no, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Nada, es que no sabía a qué hora ibas a llegar Y me dio miedo que vinieras Y no nos encontraras ¿Y eso? ¿Cómo te fue? Pues más o menos Ya luego te voy a contar El punto es que Fernando se va a ir a un hotel Y Matilde y yo regresamos a la casa ¿Y ya se van? Sí Pero estuve pensando Y yo creo que es lo mejor para Matilde Estoy de acuerdo Aunque te confieso que las voy a extrañar mucho Y nosotras a ti Mucho ¿Me llamas? Sí Apenas pueda te llamo, ¿sí? Camila Muchísimas gracias por todo Es con todo, mi amor Por ustedes, Vivian Un beso Un besito Chao ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? Muchas cosas Que me tienen muy asustada Pero mejor vamos Y cuando me sienta mejor te las platico Como tú quieras, mi vida wl, cuando te les vamos a ir a la zona Y a el fondo Pero, si teYas Esxen Y a tu ¡A P S S S S S Por eso no escogí el derecho penal. No te imaginas lo que me causan esos sitios. Por eso te pedí que me acompañaras y te estoy muy agradecida. Para mí es un placer que cuentes conmigo. ¿Tienes prisa? No, ¿por qué? ¿Quieres venir? Sí, claro. Yo lo que no quiero es dejarte sola. Yo tampoco quiero que me dejes sola. ¿Qué piensas? ¿En qué tengo miedo, Andrés? La vida nos ha cambiado de una manera muy extraña. Lo digo por lo de Fernando y por lo de Ángel. Hasta hace unas semanas éramos gente muy muy corriente. Y ahora nos están pasando cosas... Pues, de esas que solamente lees en los periódicos. Como si hubiéramos entrado a una dimensión desconocida, ¿no? Y nos estuviéramos acercando a esta maldad. ¿Me entiendes? ¿Tú piensas que tus amigos se están volviendo malos? No. No, para nada. Lo que siento es... Que el mal está muy cerca y que nos puede tocar. Desde mi punto de vista... Estamos en un momento en el que las cosas están cambiando. Creo que pronto todo va a volver a la normalidad. No te preocupes. Pues, ojalá sea eso. Mira. Yo te voy a proteger. No voy a permitir que te pase nada mal. No voy a ir. No te preocupes. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo encontramos esta mañana en uno de los juegos del Parque del Efe, señor. ¿En qué juego? En la libélula, en una de las canastas. ¿Y qué clase de explosivo es? Es un explosivo plástico. En realidad, lo extraño es de que esto solo no sirve. Hay que hacerle un detonante, señor. O sea que no lo dejaron ahí con el propósito de que explotara. Me atrevo a decir que no. ¿Entonces? Puede ser una amenaza. Lo que nos están diciendo es que somos vulnerables. Y que si nos quieren hacer daño, lo pueden hacer. Lo importante es saber quién es, señor. Nosotros nunca hemos tenido enemigos, don Saúl. Tal vez sí. Pero esto y lo de la montaña rusa que se descontroló en Sinaloa no son coincidencias. ¿Hay alguien decidido a asustarnos? ¿Bueno? Ay, Saúl, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. Ya voy saliendo para allá. No te preocupes. Adiós. ¿Qué pasó? No sé si era Saúl, pero... parece que le hubieran pronostecado la muerte. ¿Y qué crees que sea? La verdad no sé, pero... para el tono de voz que tenía parece como si de verdad estuviera sucediendo una tragedia. Sí, buenos días. La señorita Victoria Ponce, por favor. de parte de Fernando Bonilla. Es personal y es muy urgente. Fernando, ¿cómo estás? Podemos vernos lo más pronto posible. Créame que es de vida o muerte para mí. Yo estoy en grabación, querido. Se lo suplico. Por favor, solo cinco minutos, pero de eso depende mi vida. Ok, amor. Pero solo cinco minutos. Los ven ahora mismo. Tengo un nuevo fan. Saúl. Fernando, te necesito urgentemente en la oficina. ¿Qué pasó? Te necesito inmediatamente en la empresa. No es algo que pueda hablar por teléfono. Saúl, en este momento estoy muy complicado. Te aseguro que si esto no fuera grave, no te estaría pidiendo que vinieras. Pues, voy en dos horas. Antes me es absolutamente imposible. El momento de la venganza ha llegado y nada ni nadie me va a detener. Aquí están todas las pruebas, todas las infamias cometidas por tu familia y por ti. El imperio de los ríos va a caer pedazo a pedazo, querido esposo. ¿Y esto? ¿A quién se lo entregaste? Una copia a la prensa y otra a la policía. En este momento deben estar muy distraídos leyendo cada atrocidad que tú y tu familia cometieron. Pero les falta una de Yanira de las Casas. La de tu muerte. Te conozco. Y sé que ni para eso tienes las agallas. No me provoques, Yanira. Que no me va a temblar la mano cuando acabe contigo de una vez por todas. Te lo voy a hacer más fácil. Para que no tengas que mirarme a los ojos como el perfecto canalla que eres y ha sido. ¡Bum! Eso es, muy bien, Victoria, muy bien. La tenemos, ¿ok? Vamos a corregir, por favor, esa luz y checamos micrófonos. Perfecto. Definitivamente eres el mejor. Muy bien. Victoria, mande, búscame. Hola. Buenas tardes. Adelante. Sí, gracias. Apenas están listos, me avisas, Yolanda. Sí, señora. Gracias. Son unas jornadas agotadoras. Uy, sí, no hay más. ¿Tú ves mi novela? ¿Cuál es? Los amantes de la noche. Ah, no. No, creo que esa no la he visto. Y sí, su vida debe ser bastante ocupada, ¿no? Sí, por cierto, Fernando, no me has dicho cómo te fue anoche. Por fin se ganaron el premio. ¿El premio? ¿Cómo? ¿Con semejante actuación y no ganaron? Por cierto, Fernando, tú deberías de ser actor. Eres súper natural, qué bárbaro. No, no sé por qué me está diciendo esto. Por la escena de anoche, la de la broma de la cámara escondida. ¿Tú tampoco sabías? Ah, no, no sé de qué me está hablando, perdón. La cámara escondida entonces te la estaban haciendo a ti. Es que yo ya no entendí muy bien ayer. Ah, pues, pues creo que sí. Sí, por eso tengo, tengo algunas dudas. Y quisiera saber quién la contrató. Bueno, en realidad no es que me contrataran. Sí. Me pagaron solo por hacer la escena que hicimos anoche, punto. Ah, ya, sí. ¿Y quién le pagó? ¿Sabe? ¿Era una mujer? Todo fue a través de mi manager. Ah, sí, claro. Sí, así se manejan las cosas aquí, ¿no? Con manager. ¿Y será posible hablar con su manager? Tengo entendido que no sabe mucho más, ¿eh? Todo fue por e-mail. A mí me enviaron un correo de una productora. ¿Puedo checar si quieres? Creo que lo tengo. Ah, sí, por supuesto. Sería muy útil. Gracias. Es este. Sí, eso es todo, ¿eh? Ya. Es que no vi ningún teléfono, ¿no? Solamente vi en este e-mail de contacto. Sí. Mi manager se contactó, pero yo siempre por e-mail. A ver, a mí me ofrecían 180 mil pesos por hacer la escena. Se trataba de hacerle creer a una mujer que yo era la amante de su esposo y eso era todo. Yo acepté. Ellos antes de que nos viéramos tú y yo anoche ya habían consignado los 180 mil pesos en efectivo a mi cuenta, nada más. No, ellos. ¿Y algún hombre? No, la verdad es que yo tampoco pregunté. ¿Y cómo funciona? ¿Usted trabaja sin saber para quién y solamente con que le paguen? A ver, querido, perdóname. Tú me llamaste a suplicar que te diera una entrevista y dijiste que era cosa de vida o muerte. Hasta el momento no has dicho nada importante y yo decido para quién trabajo, ¿sí? Eso no lo voy a discutir ni contigo ni con nadie. Sí, disculpe. ¿No qué te estás creyendo? No, le pido una disculpa. Lo que pasa es que estoy en una situación un poco compleja. Le explico. Lo que pasa es que la escena que hizo ayer no era para una cámara escondida. Era verdad. Es mi vida. El papel que usted hizo es de una mujer. Que, pues, usted entiende todo lo que pasó. No, no, fíjese que no, no entiendo. Y no me interesa entenderlo. Nuestro tema hasta aquí llegó, ¿sí? Yolanda. No, no se molestes. ¿Me permites? Me quiero preparar para mi cena. Sí, señora. El señor ya se va, Yolanda. Acompáñalo. No vaya a ser que se pierda. Por aquí, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Con permiso. Bueno, todo el mundo al set, que vamos a grabar la escena, jóvenes. Prevenidos. Por lo que me dicen, el explosivo sí es inofensivo. Necesita un detonante. Pero el caso es que estaba en la libélula. ¿Qué extraño? No, más que extraño. Junto al tren loco de Sinaloa, no me da otra cosa que pensar que algo nos están advirtiendo. Pues, el señor viene de parte de los dueños del parque de Monterrey a decir que ellos se hicieron responsables del accidente solamente por una cosa, que los están chantajeando. Y que el responsable de ese chantaje eres tú. Bueno, el señor dijo que si tú no te vas de ciclón en una semana, iban a comenzar a suceder cosas muy graves en los parques que ustedes manejan. ¿Y Fernando? Lo llamé, pero no me puede atender. ¿Cómo? Sí. Me dijo que no podía venir todavía, que venía más tarde. Bueno, eso es muy grave, Saúl, porque esto es un problema tanto de él como tuyo y mío. Por supuesto. Aunque, en realidad, últimamente, entre todo lo que ha estado pasando y Fernando, hay un vínculo que no puedo entender. O sea, ¿tú también sientes lo mismo? ¿Lo mismo de qué? De eso, de eso que acabas de decir. Que últimamente, en todo lo extraño que pasa en esta compañía, al final aparece Fernando. ¿Tú supiste lo que pasó anoche con Ángel? ¿Con Ángel? No, no, no sé nada. Ah, lo llevaron preso. Lo iban a acusar de homicidio porque encontraron un arma que era de él recién disparado, pero tuvo tan buena suerte que no encontraron el cadáver. ¿Qué? Eso no es todo. Yo estaba con Camila. ¿Qué? ¿Camila es la investigadora de la compañía de seguros? Exactamente. Ella me pidió que la acompañara porque era muy tarde. Es que ustedes... No, 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 no. No, no, no. Camila y yo solo somos amigos. El caso es que cuando llevamos a Ángel a la casa, la mujer estaba furiosa. Le gritó que él podía engañar al juez, pero que ella sabía perfectamente que él había sacado el arma la noche que se iba con Fernando Bonilla. Es verdad lo que me estás diciendo, Andrés. Bueno, es lo que yo vi anoche. Te pido que no lo repitas, pero te juro que no te estoy inventando una sílaba. El momento de la venganza ha llegado y nada ni nadie me va a detener. Aquí están todas las pruebas, todas las infamias cometidas por tu familia y por ti. El imperio de los ríos va a caer pedazo a pedazo, querido esposo. ¿Y esto a quién se lo entregaste? Una copia a la prensa y otra a la policía. En este momento deben estar muy distraídos leyendo cada atrocidad que tú y tu familia cometieron. Pero les falta una de Yanira de las Casas, la de tu muerte. Te conozco. Y sé que ni para eso tienes las agallas. No me provoques, Yanira, que no me va a temblar la mano cuando acabe contigo de una vez por todas. Te lo voy a hacer más fácil. Para que no tengas que mirarme a los ojos como el perfecto canalla que eres y siempre ha sido. ¡Corte y queda! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Muy buena escena, Victoria. Estuviste grandiosa. Vamos, levántate. Victoria. 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 ¡Victoria! ¡Victoria! Por favor, Victoria, reacciona. ¡Miso, por favor! ¡Victoria! ¡A un lado, a un lado! ¡Rexiona, Victoria, por favor! ¡Victoria! ¡Hola, Victoria! ¿Qué pasa? ¡La matamos! ¡La matamos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Un explosivo? Por eso era urgente que vinieras. ¿Quién lo encontró? A Cebedo. Lo encontraron en la libélula en el parque del DF. ¿Tú sabías algo de esto, Fernando? No, entré directamente a hablar contigo. No, no, no me refiero a eso. Que si tienes alguna idea de dónde puede venir esta amenaza. ¿Tú estás suponiendo que yo sabía algo de esto antes de que tú me lo contaras? Espero que no te molestes, pero en realidad ya no sé. No entiendo, Saúl. Lo que estás diciendo es que supones que yo podría saber de antemano acerca de un sabotaje en el parque así. Te repito que no lo sé. Bueno. Bien, pues si ese es el grado de confianza que me tienes, creo que estamos entrando en otro territorio. Me imaginé que te ibas a disgustar, pero creo que si lo piensas un poquito, creo que te vas a dar cuenta que tengo todo el derecho de hacerme todas las preguntas que me estoy haciendo ahorita. Tienes que reconocer que últimamente en tu vida han pasado cosas muy, muy raras. Lo del supuesto préstamo que me hiciste de 180 mil pesos para pagar un chantaje. El departamento que rentaste a espaldas de tu mujer. La desaparición del arma de Soler. Tú me aseguraste que me ibas a dar una explicación de todo esto. Y es una explicación que sigo esperando.